Y que se le va a quedar bien como Jenny Siempre ha, siempre picante Si te tranquillo yo no creo que aguante Siempre ha, ya está arrogante Tu novio me ve y se le cambia el semblante Bye, 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 bye Todos se mueren por probar de mi veneno Y lo que quiero es mi yoan que sea ajeno Hasta en Aruba por mi figura quieren conmigo Hasta en Ibiza cuando yo llego dice nanita Te gusta mi sensualidad Y que soy del bosque también como Jenny Te gusta mi sensualidad Y que soy del bosque también como Jenny